Hola a todos, aunque es un poco tarde porque son finales de agosto que vais a ver este vídeo, el vídeo de hoy es el recuento de nuestra basura en el julio sin plástico diréis, hace un mes que tendrías que haber hecho este recuento, sí pero es que el verano es lo que tiene, que uno se va por ahí de vacaciones después se va al campo, después, total que no, que yo lo tenía todo guardadito pero que no, que no que hemos grabado otras cosas pero no esto, así que voy a ello hay cosas que tú piensas que no vas a caer en ellas y te pegas un, o te pegas un ras en toda la boca y ahí que caes, pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo voy a empezar por estos dos tuppers de comidita rica de mi mamá y mis padres viven lejos y siempre que vamos nos dan mucha comida y casi siempre vienen tuppers de estos así que bueno, yo cuando puedo los reutilizo pero a veces se rompen, uno de estos está roto ¿qué podemos hacer? pues a ver, usar tuppers de cristal, es que no lo veo viable usar tarros, usar tuppers de plástico que nosotros, que eso ya lo hacíamos antes pero que esos tuppers al final son una guarrada, por más que limpias y limpias eso no queda, llega un momento en el que ya no quedan bien entonces si alguien tiene una alternativa, yo estoy toda abierta a conocerla papeles de magdalenas, cuando vamos a Córdoba compramos magdalenas y vienen en el plastiquito este pues nada, la alternativa está en hacértelas tú en casa, que es lo que yo tengo, yo tengo moldes de silicona cuando lo hago, lo hago con los moldes de silicona, las desmolda y ya, los moldes los lava y los vuelve a usar creo que esto lo conté en otro vídeo esto es que vas a un bar y te pides un batido y te ponen esto desde cuando ponen los batidos en esto pues eso, esto es una de las cosas que no se me había pasado por la cabeza que pudiese pasar y aquí está, el plastiquito al recuento, dos más esto es que son cosas con las que viene la gente a casa y pues claro, es que es tu basura al final nosotros no compramos esto, si vamos a comprar el jamón lo compramos al corte en la carnicería pero esto acabó nuestra casa, así que acabó nuestra basura ¿qué podemos hacer para no tener de estos? pues no, comprarlo directamente o sea, de estos sí que lo tengo en mi basura pero no me hago responsable porque no es una cosa que nosotros consumimos o sea, comamos normalmente y este igual, pues vino en el mismo pack más embutido que venía ahí venía en el mismo pack junto con esto que es un papel de carnicería esto lleva plástico también, lleva parafina que es un derivado del petróleo y lleva plástico por lo que también lo tengo ahí respecto a la carnicería nosotros cuando vamos siempre pedimos que nos lo pongan en papel ¿qué pasa? pues eso, que la mayoría de los papeles de carnicería son estos, así, de parafina ¿qué opción tenemos? si vas a comprar carne embutido tal pues que te busques una carnicería o charcutería de barrio y ve con tus recipientes, con tus tuppers y pide por favor que te lo pongan en tu recipiente con una sonrisa y por favor, gracias te van a mirar raro, probablemente a lo mejor te pueden decir que no pueden por motivos de higiene y tal pero bueno, yo sé de gente que lo hace o sea, he leído gente que lo hace alguna vez a la que vamos hay una señora que va a comprar el jamón york con su tupperware pues eso nosotros todavía lo que hemos hecho es que consumimos bastante menos embutido y bastante menos carne y cuando vamos lo que hacemos es que lo pedimos en el papel de carnicería nuestro próximo paso sería llevar nuestros recipientes esta bolsita por ejemplo nosotros pedimos en la colmena o sea, nuestra colmena y esto en concreto es de una panadería pedimos un bollo pensaba que lo iban a poner en una bolsa de papel pero me lo pusieron en esta bolsa es un fastidio porque también si lo llevasen al día de entrega en bandejas o lo que fuera yo voy con mi bolsa y me lo llevo en mi bolsa y tan guay pero es que no no lo hacen así o sea, lo llevan ya como del productor dividido pues nuestro pedido era el número 4 pues este era el número 4 habría otra bolsa con el número 3 otra bolsa y así y este por ejemplo también fue uno de los que no me esperaba porque esperaba que viniese en una bolsita de papel o algo así pues ¿qué pasó? pues que ya no volví a pedir más bollos o sea, no me puedo asegurar que venga sin plástico y mira que me gusta mucho pedir todo a la colmena porque las cosas están muy ricas y porque sé que son de productores de la zona y eso pero ya es que a veces hay como que elegir tienes que elegir una cosa o la otra y yo a veces me hago un lío, de verdad lo digo no sé si elegir un productor de cercanía elegir que no lleve plástico este es un plástico que a Javier le dio mucha cabia porque esto era una bolsa de patatas que estaba aquí en casa de antes pero ¿qué pasó? pues que se acabó cuando estábamos ya en el reto y dije no, esto hay que echarlo a la basura la verdad es que tampoco solemos comprar de esto y además aquí en Madrid hay muchas tiendas que tú puedes comprar patatas fritas al peso o sea que pero yo no sé de dónde vino esto y acabó en nuestra basura así que la alternativa es esa compra patatas fritas a granel o incluso si tienes tiempo ganas puedes hacer tus propias chips tus propias patatas fritas esto de verdad que yo no recuerdo cuando lo compramos o sea esto es una malla de cebollas pero es que pues eso si nosotros hacemos normalmente el pedido en la colmena pues no sé si es que a lo mejor una semana no tenían cebollas por lo que fuera y las necesitábamos y realmente esto no me preocupa porque no es una cosa que es no es un plástico que a mí me preocupa porque no es un plástico que me cueste quitarlo de casa porque esto no es lo normal nosotros las compramos pues eso las compramos al peso normalmente en la colmena y si no casi siempre vamos a la frutería las compramos y ya o sea que este jolín es un fallo pero no me preocupa porque no es algo que que lo tenga normalmente en casa vale esta era la bebida de almendras que estábamos bueno que teníamos justo en casa cuando empezamos el reto la acabamos y ya empezamos a ver o sea empezamos a hacer las caseras que visteis por ahí un vídeo bueno pero esta fue la que había en casa antes de hacer esa casera y nada pues igual esta ya no me preocupa porque porque hemos encontrado una alternativa este es uno que me preocupa un poquito más porque a mí los yogures me gustan me gustan y los compro en cristal pero las tapas qué pasa con ella pues que las tapaban a la basura pues 7 tapas como 7 soles que tenemos hacer tu yogur hay gente que se compra una yogurtera y se hace su yogur yo he estado intentada muchas veces de buscar una yogurtera pero es que en la cocina al final tienes 20.000 millones de cachivaches que casi no usas o usan muy poco y aparte de que yo no tengo la cocina de la presley o sea que es que no es tan grande como para tener ahí entonces he estado muy tentada de comprarla pero después he de decir no quiero no quiero comprarla he estado buscando recetas para hacer el yogur sin yogurtera y lo tengo ahí como pendiente de hecho yo creo que pronto lo vais a ver por aquí por en el canal porque como ya compré los prebióticos para hacer el queso pues a lo mejor ya que estoy mmmmm me animo ya con yogur y os lo enseño no sé si saldrá o no saldrá esto era un tarro que estaba muy bueno chile vegetal de Aldi ¿vale? chile vegetal que venía en cristal el tarrito pero la tapa era plástico pero plástico, plástico así que nada he de decir que estaba buenísimo muy bueno o sea esta es la típica cosa que a mi me gusta tener en casa porque un día se te ha hecho tarde para hacer la comida o para la cena y realmente nosotros hicimos un poco de arroz y le echas esto y una comida genial porque estaba buenísimo pues si quieres no lo compras punto si no quieres tener esos plásticos en casa no lo compras y pues ya está lo que pasa es que para mi es un salvavidas o sea tener eso ahí y no comerte una guarrada para mi pues ya estamos a verlo de siempre que uno tiene que poner una balanza y decidir esta cuerda es de un cartón oh de un cartón de huevos que venía en cartón pero la señora para que lo pudiésemos transportar muy amablemente nos puso esto y pues nos lo comimos con patata que le vamos a hacer no suele cuando compramos los huevos los huevos no vienen con esto vienen en cajitas de cartón pero pero ya lo de los huevos hay algunas marcas que toda la caja de cartón y ahí viene la información y hay otras que después tienen un plástico con la información pues intentamos cogerlos de cartón normalmente o sea que no solemos pues lo que nos queda es una cajita de cartón y ya y esta vez pues nada por traernos los huevos esos tan ricos de Córdoba pues nos tocó el souvenir este es el filtro de la botella de vinagre de manzana el vinagre de manzana que nosotros usamos mucho en casa para la colada bueno lo usamos ya os contaré lo usamos mucho lo compro en cristal pero sigue teniendo este filtro en la boca que además yo se lo quito porque claro este filtro es para que te hagan la ensalada y te caen así cuatro gotitas pero cuando lo quieras usar para más cosas pues tiene que estar ahí como una hora dándole a la botella o sea que yo en cuanto la abro realmente se lo quito pero es que he comprado varias marcas y ninguna viene sin el filtro si alguien conoce una marca de vinagre de manzana de cristal que venga sin filtro por favor que me lo cuente ¿vale? este plástico me preocupa un poquito más porque es una cosa que realmente sí que usamos en casa que por ahora no tengo intención de dejar de usarla yo sé que hay gente que hace su propio vinagre de manzana es que realmente hay gente que lo hace todo pero es que yo una vez lo intenté intenté sacar tiempo para hacerlo no tienes que coger por lo visto tienes que coger las manzanas cuando te las comes las guardas guardas el corazón guardas las pieles las puedes congelando cuando tienes una cantidad bastante bastante vaya pues ya te pones a hacer la receta vale pero es que yo a no ser que sea que por lo que sea tenga muchas manzanas y diga yo qué sé voy a hacer mermelada voy a hacer compoto voy a hacer algo así entonces claro yo lo intenté lo de volverme a traer los corazones y tal pero no funcionó la cuestión es que el asunto no funcionó que lo volveré a intentar pues sí oye no te digo yo que no pero bueno total que te tienes que poner a guardar las corazones de las manzanas las pieles tal y después tienes que hacer el vinagre que el vinagre no se hace en dos días que el vinagre tiene que fermentar y que te salga bien que no te salga moh que con la suerte que yo tengo lo más probable es que me salga moh pero bueno la cuestión poderse se puede hacer quien quiera probarlo algún día yo lo intentaré pero por ahora yo no no lo voy a integrar a mi rutina en esta casa no lo vamos a integrar a nuestra rutina vamos a seguir comprando que viene hecho en cristal que por lo menos el lo que nos queda es este taponcito y lo dicho si alguien sale de alguna marca que venga sin esto que me lo cuente no hoy vamos a tomar muchos refrescos vamos a intentar no tomar refrescos pero bueno ya os conté que claro vas a un bar y que te piden nosotros no no tomamos vino no tomamos cerveza no tomamos nada de eso así que al final pues refresco la mayoría de los sitios te ponen en la botella de cristal pero en otros sitios nos pusieron lata así que en la pizarra de la cocina tengo apuntadas 5 latas que también entran en la basura y para casa compramos eh botellines de cristal los botellines en la chapa por dentro tienen un plastiquito ahí vale no se si lo veis ahí no se si se aprecia pero eso es un plástico y lo tienen todas las chapas todas no puedo contar todo en esta vida que dejamos de tomar refresco pues si la verdad deberíamos no tomar menos y yo tengo un vicio muy malo al gas me lo tengo que quitar y cuando me lo quite pues a lo mejor puedo vivir solo de zumos y test pero hasta entonces pues he hecho que un día quedo con un amigo para ir a una heladería que a él le gusta mucho a tomarnos un helado cuando llego allí pienso me voy a pedir un cono porque así no me ponen la zarrina la cuchara tal 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 me pide un cono y ahora le ha dado a la heladería por poner esto este papelito donde va el cono será por no tocarlo yo con la mano para que sea muy higiénico todo vamos a ver señor mío lávate las manos señora mía esto esto es una tontería esto es una tontería si tienes las manos limpias a mí me parece una tontería vamos no sé porque no es de papel que parece papel plástico muy finito sí pero un papel plastificado pero que es que es plástico así que como poco estás caí la primera en la frente nos quedamos allí tomándolo en la heladería y cuando nos íbamos a ir dije madre mía que me muero de sed realmente como estábamos cerca de casa yo no había cogido la botella de agua error pero dije bueno me acerco a la barra pido un vaso de agua y me darán con vaso de agua me acerco a la barra pido un vaso de agua y esto que estas con tu amigo que pasó con que me viene la señora Un vaso de agua no me lo puedes poner en un vaso normal de cristal, no O sea, me vine con un vaso de plástico de usar y tirar Que se me quedó una cara de lela Allí, mirando al vaso, mirando a la señora Un helado Tomarte un helado Y hablando de vasos de plástico Al final del mes de julio, pues nos fuimos de vacaciones Fuimos a un crucero En las vacaciones, en las ciudades en sí, no tuvimos problemas No nos pusieron pajita, ni... Bien, bien, lo resolvimos bastante bien Pero lo que hice en el barco era un descontrol El primer día que pedimos una bebida Nos vienen con un vaso en el barco Los vasos no eran de cristal, ni los platos no eran de cristal Eran de un material así como... Más resistente Supongo que porque si se te cae por lo que sea Pues no vaya toda la vajilla a tomar viento Vale, pero... Que era la vajilla que se llevaban, lavaban y usaban No sé si me explico Vale Pues nosotros, la primera vez nos lo trajeron en ese vaso Pero otra vez Pedimos Y de repente aparecen con un vaso No de esos, pero sí de... De plástico De plástico del barco Ya no sabía lo que me van a traer Eso era un poco jugar ahí a la ruleta de la suerte A ver qué me va a tocar Pido la bebida, no la pido He pagado el paquete de bebidas O sea, lo he pagado Quiero tomarme mis bebidas De la parte de comida me queda este sobrecito Que es el probiótico de haber hecho el queso El queso que visteis por ahí dejaremos el vídeo Y pues esto Aquí no hay mucho Yo creo que no... Que no lo conozco lo vendan de otra forma Que no sea un sobrecito de esta Si alguien sabe algo, me lo cuente Eso fue un drama Un día, de repente Voy con mi gafa por la calle Me pongo a limpiarlas Y de repente veo que se parte Se me cae una patilla que debe estar por ahí Se me cae el cristal Se parte del todo Bueno, bueno, bueno Un drama Porque estas gafas llevaban conmigo Bastante, bastante tiempo Y no solo eso Sino que Que a un poco tiempo para el viaje Yo no tenía ganas de buscar una gafa Al final tuve suerte Y tenía otras por aquí Escondidas Y esas son las que estoy usando Hasta que encuentre una En condiciones Que es plástico O sea, las gafas al final Son plásticos Aquí hay mucho que podamos hacer Así que aquí está mi En mi bolsa de los plásticos Aquí tengo unas ventanitas De De cartas Dos, de hecho Esto es que tú Escribes en el email A tu banco O a lo que estás inscrito Y les dices que Te envíen las cosas por email Y no te las envían por carta Y por norma general Lo cumplen Pero de vez en cuando Yo no sé por qué Se le escapa alguna carta Y ahí que te llega a casa En base a la lentilla La cuestión es que esto A mí me suelen durar Más de un mes Todo hay que decirlo Si hay algún óptico Óptica Ostalmólogo O algo de eso por aquí A lo mejor me quiere matar Pero a mí me dura más También hay que decir Que no las uso todos los días Todo el día Antes me duraba menos Porque las usaba más Pero ahora Esto es un plástico Que prácticamente Día arriba Día abajo Cada mes Mes y medio Está aquí Y yo uso mucho las gafas Pero aún así No No puedo usar siempre las gafas A esto no le conozco Salida Alguien me puede decir Cómprate unas lentillas duras O sea Lentillas duras De estas de que te duran ya Pa siempre No he leído Banda de ellas precisamente La única opción Que se me ocurre Es operarme Y eso me lo tengo que pensar Una tirita Esto está toda Toda de plástico Pero Esto aguanta puesto La vida O sea Si tú no te la quitas Yo no sé dónde compré Estas tiritas Pero son buenísimas Ya no quedan Las que compré nuevas Son de Estas que son enteras De tela Porque dije Hombre Algo es algo Y Esto era Un Esparadrapo Cinta de esta Que pega de tela El El otro que he comprado Es el de toda la vida El que tú Haces así Que tú lo sacas Y lo cortas Con las tijeras Lleva un plastiquito Seguiré buscando A ver si encuentro uno Que no tenga nada de plástico Claro Cuando compras cosas por internet No sabes cómo te van a venir Pero la verdad es que Cuando compras cosas Electrónicas por internet Si sabes que va a venir El plástico Nosotros compramos Baterías para la cámara Y cargador Y eso Y bueno Esto fue una fiesta De plástico Una bolsita Dos bolsitas Tres bolsitas Cuatro bolsitas Cinco bolsitas Una bolsa grande De estas de pompita Y una instrucción Plastiquera También Así que Pero eso no Teníamos alternativa Lo teníamos que comprar Y Y es que la compré Donde la compré Te va a venir con todo esto Porque viene en la caja Y viene así Por una parte Estoy contenta Porque Sí que Hemos reducido El plástico Porque Es una bolsa Dentro Que sale bastante Normal Para un mes Yo creo Por norma general Producimos Un poco más No digo que muchísima más Pero un poco más Sí Ha habido momentos Que me ha dado rabia Como que hemos Pecado ahí Un poco de Novatos Porque ha habido cosas Que no nos las esperábamos Y ahí están Pero bueno Aprendes De los errores Es un Camino Difícil Vale No digo que imposible Pero bueno O sea No usar nada Nada de plástico Hoy en día Es difícil Y además Tiene por qué Porque el plástico Es un material Que Duro para siempre O sea Y el concepto El problema De él Es el concepto Si es de plástico Y dura para siempre Plástico Y dura para siempre Prácticamente Porque hacemos cosas Que son de usar y tirar Entonces yo no veo mal Que se usen cosas de plástico Que quieras Que tengan un uso prolongado Sino Las cosas de usar y tirar Vale Las cosas de usar y tirar Habría que Intentar Quitarlas Ahora se nos rompe Algo Y yo siempre intento Buscar la alternativa Que no sea de plástico Eso sí Porque el plástico No deja de ser Un derivado del petróleo Que es un recurso No renovable Vale Aunque el plástico Vaya dura para siempre Intento buscar Una alternativa Que no sea de ella Pero cuando la haya Por ahora Por ejemplo Las gafas Aunque te puedes comprar Una montura de madera O una montura de metal Que está a la mitad De metal Y yo las he llevado Otra parte de metal Pero el cristal O sea la lente Antes eran de cristal Pero una lente de cristal Además es peligrosa Te caes Se te hace añicos Y se te meten en los ojos No La lente va a seguir siendo De plástico Y oye Por ahora No me parece mal La conclusión es Que hemos llegado A Yo creo que hemos llegado A ver un poco mejor Cuál es el problema O entender Para nosotros Cuál es el problema Del plástico Y hemos visto En nuestro día a día Qué cosas son las más difíciles Para nosotros Encontrarlas Y entonces Ahora El camino va a estar En Las hemos encontrado Vamos a intentar arreglarlas Vamos a intentar Mejorar Seguiremos En ello Seguiremos buscando Alternativas Seguiremos buscando Pues eso Cómo reducir Nuestros plásticos Cómo reducir Nuestra basura en general Además Cómo reducir Nuestra huella Además Bueno Ha sido un mes Que nos han permitido Pues eso Aprender de nuestros errores Y Que nunca está de más Yo creo Que en unos meses Lo vamos a volver a intentar Javi se está enterando De esto ahora Y a ver si nos pasa La misma cosa Que nos han pasado este mes Que no nos esperábamos O nos sale mejor O nos sale peor A ver qué pasa Nosotros realmente Vamos a Seguimos intentando Reducir Al máximo Y Y nada Me gustaría Si alguien más lo ha hecho Y no lo quiere contar Por No sé Por Instagram O por el comentario O lo que sea Pues estaría guay saberlo Si hay algo que me dejo Que queráis saberlo O lo que sea Porque a veces me lo dejo Pues Pregúntamelo Y en el próximo vídeo Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!